Guillermo Arias, vecino del municipio de Villa Corona, nos compartió algunas imágenes de lo que fue el recorrido de este peregrinar desde el municipio de Bandas y Baniarios hasta su encuentro en el templo de la Virgen de Talpa de Allende. Como ya es una tradición en este municipio, muchos peregrinos salen a pie, algunos otros en caballo, algunos otros en moto y una gran parte de la población se reúne ahí el día jueves para poder ingresar todos en una peregrinación y dar gracias a la Virgen de Talpa por los diferentes favores que se recibieron a lo largo de este año. En esta ocasión también se llevó a quienes por alguna situación principalmente por el tema de la pandemia ya no pudieron realizar el viaje, pero de una u otra manera el corazón, las ganas y sobre todo el haber sido parte de esta peregrinación no se olvida por parte de los villacoronenses. Guillermo Arias llegó acompañado de su familia y de amigos así como de algunos otros vecinos del municipio de Villa Corona. Hoy llegó a Talpa de Allende a su encuentro con la Virgen y nos compartió estas imágenes. tenemos una peregrinación glucelle de este año, Dio,ahi vi,ENDO, Y nos habían separado así como de la pandemia, hemos creado el 2020, lutando hay un nuevo ejercitivo aparte de estas imágenes, su involveir la ove네요, estamos del screen, las espaciasas y libertar en las manos itenos, Ánimo, ánimo muchachones Vámonos, ¿dónde? Dani ¿Qué va? Vete, ¿para qué? ¿Para abajo, hijo? Pues ahora sí con cuadras ¿Te da? Ahí está, saludos a todos Ahí para que vean el esfuerzo Por todos los enfermos Por toda la gente que tenemos Y que queremos en el pueblo Ánimo, ánimo Ahí va, ahí va Bueno Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Sí, pues las personas que ya no alcanzaron a volver a venir Pero de igual lo seguimos trayendo Tío Para que salga el todo, ¿se va? Ahí le vas a decir al face Para que Dile hola, Jesús Jesús Dile adiós a tu marido Hola, muñeco No, que se le va a acabar Tiene para grabar como unas tres horas Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Échale, échale Ahí va, mira Ánimo, ánimo Ánimo, es que no amanece Se da Que se haga de madrugada Es que es un pachocos Ahí viene la pipa de la paz Mira Esas sí son Sí son ¿Cómo se dice? Penitencias Ánimo, ánimo Grupo A suegro Tú lo verás A suegro Ahora sí Jejeje A suegro Ahí va el socio La comadre Ánimo El bro Ánimo 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 Felipe Cabón Ánimo 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 Año No te espandas Yo te vi Belia Bendito Dios Mira Apaga el face por favor Opa Que bueno que no trajo a mi comadre Ánimo Ánimo Con cuidado Ánimo Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Puro Pueblo Puro Puro Vivo No te espandas No te espandas No te espandas No te espandas Buenas erdad No te espandas Lo que no trajo a mi comadre Valor Ahí va el nube a caballo ¡Ánimo, ánimo! ¡Chito, charro! ¡Añín! ¡Ánimo, ánimo, Rami! Díganles que no patienes porque... ¡Ánimo! ¡Arriba, Bellavista! ¡Lazango del pescado! ¡Y pueblos circunversinos! ¡Aquí vienen los motorizados! ¡Pura flota, parientes! ¡Ánimo! ¡Y hasta aquí se acaba!